La gesta de independencia de nuevo estamos librando, no te rindas Venezuela porque la estamos ganando al dictador colombiano y a su segundo iraní, yo no dejaré las calles aunque tenga que morir la guardia la han reforzado con presos y delincuentes, con cubanos y otras gentes que las traen de otro país les entregan credenciales y un vestido antimotín y los arman con tanquetas, con bombas y con fusil con un cable submarino entre Cuba y Venezuela, tienen nuestra información de registro y notaría en frente de Miraflores funcionan las oficinas, en gobierno paralelo la dictadura castrita nuestro petróleo empeñado por los rusos y los chinos, los minerales preciosos los extraen de los ríos se los llevan para Terán por los puertos y aeropuertos, uranio, diamante y oro se van en vuelo directo pues hay fe venezolano porque esto está terminando, una vez vencido el miedo la libertad va ganando la verdad está triunfando y ya huele a buen café, continuemos en la calle con Dios, con fuerza y con fe